Hola, soy Amazonas. Recorramos las murallas de Cuelat y dejemos que Gocta nos empape de alegría. ¿Juane y Mote Concesina? ¿Me acompañas? Estoy feliz de verte otra vez, pero recuerda que para viajar por mis lindos paisajes, usa mascarilla, lava tus manos y mantén más de un metro de distancia. Ya te estoy viendo volver y estoy feliz de nuevo. Ingresa a ituqueplanes.com y prepárate para volver a viajar por Amazonas. Gracias.